Desde abajo ha surgido la iniciativa de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Por lo tanto, hicimos el procedimiento ante los senadores, ante la Cámara de Senadores, de una propuesta de intención para un formato para levantar estas firmas. Es decir, que desde abajo estamos organizándonos diversos sectores de compañeros, algunos partidistas de algunos partidos y otros que no tenemos ninguna militancia.